que onda guys aqui andamos en el siguiente dia mucho viento otra vez miren mas las nubes esta bonito el dia como les digo aqui hay sombra puedo trabajar asi que el dia de hoy yo creo que voy a quitar los asientos voy a limpiar adentro voy a preparar voy a pintar aqui adentro tambien el surface rust que le llaman por si de esto que pues ha quedado ahi nunca se ha lavado no hay nada malo aqui mas es este surface rust lo que le dicen que es por encima no hay nada que hoyos o algo asi asi que tambien eso pues quisiera obviamente darle atencion a quitar pues tambien esa alfombra que esta toda mala ahi puesta que no es para este carro y pues a ver si encuentro algun dia de estos la que va aqui con los asientos originales ya que tal vez me voy a quedar los brackets porque estos brackets ya estan soldados y pues puedo ponerle aftermarket si yo quisiera pero ya vamos a ver despues tambien quiero quitar los de aqui los de aqui atras y pues figurar como voy a poner eso que va aqui aqui arriba ya para estar figurando aqui lo del medio como va a ir acabo de quitar aqui lo que va aqui ah es como un compartimento para poner cosas miren lo mas hasta ahorita tambien que como ahorita se le esta metiendo mano a esto hasta ahorita tambien estoy viendo ah muchas cosas aqui marcadores encendedor ah bueno aqui esta el de este para las llantas asi que este me lo voy a guardar pero miren aqui vienen unos cuantos dolaritos salen miren no mas esta lleno pero ya le bajo el precio al carro de lo que pague asi que bueno guys este yo ahorita me voy a dedicar a quitar los asientos si alguien vive aqui en florida y los quiere pues contactenme conmigo porque pues la verdad jajajajajaja estos pues miren tan rotos se podrían arreglar lavar que se yo pero la verdad no valen la pena pero si los quieren pues eh echenme un fonazo en el facebook y pues nos podemos arreglar ya saben las cosas que buscan buscan una pinche carpeta o los asientos originales aunque estan para la chingada pero algo asi Pero bueno Yo ahorita voy a quitar estos asientos Voy a quitar el de allá Voy a seguir aquí buscando que más Ahí esos papeles son de las llantas nuevecitas Que se acaban de poner en este año Bueno, el año pasado Pero el carro estaba parqueado Así que pues están brand new Y pues este Oh, también encontré Recibos de que tiene un clutch Nuevo Se lo pusieron hace Como nos quedan Bueno, bueno Esos son recibos De cosas que le han hecho Al carro Y ahí está lo que pagó 420 dólares Ahí está Install customer supply clutch kit El chavo Les dio el clutch Sepa cual será Pero ahí está El clutch pressure plate El flywheel Y el clutch pellet bearing Todo eso se cambió Aquí están los recibos Pagó en total También Bueno, aquí está también El clutch y el flywheel Todo eso Lo que fue pagando Ahí está Es 1,283 dólares En este shop Pero bueno Ahora ya sé que tengo Clutch nuevo Como les digo guys Estoy sacando hartas cosas A ver que más encuentro Hay herramienta Y pues que no Abajo de los asientos Así que bueno Yo me pongo a hacer esto guys Y ahorita les doy Un pequeño update Porque también quiero sacar El sentry console También aquí Porque quiero arreglar Esos gauges Un poco mejor Este estéreo Un poco mejor Y pues esto Principalmente ¿Verdad? Miren nomás Cómo está Todo bien feo Eso tal vez Lo quiero arreglar Pegar A ver que Y pues también Arreglar aquello ¿Verdad? Este carro Es un desastre Aquí adentro Pero corre Jala perrón Jala con huevos Así que pues Nomás de hacerlo Bonito es Así que Ahí vamos a hacer eso Y pues a ver Qué onda Esta es Lo que salió Todo esto Miren nomás Pero ya le bajó preso El carro No sé por qué Dejaron esto ahí Pero bueno Ahí está Sara Yo te lo haré Sí Bueno guys Sí, sí Son de su madre Aquí Bueno Ahorita ya saqué Los asientos Como pueden ver Al menos Estos Estos Tapones Ahí se estancó El agua Como pueden ver Pero bueno No nos sirve No está tan mal Entonces Lija Una pintada Listo Porque también Voy a quitar Todo esto También Para revisar Acabo Que no haya hoyos Obviamente Pero pues Hasta ahorita Es todo Todo bien Ninguna preocupación De nada Ahorita nomás De quitar Esta Esta cosa Que pusieron aquí Después Se puede ser Que es como Carpeta de carros Pero No sé Muy muy Chafas Así que Se va a tener Que cambiar Esta La voy a tirar Ahorita Y después Nos vamos Con esta de aquí Así ya Para tener aquí Adentro Limpiecito Voy a sacar Estos Asientos Los voy a limpiar Voy a descombrar Aquí atrás Para que también Encuentre Los que Los que van aquí Los dos cuadros El eclipse Del toño Tiene esos El eclipse Azulito Pero pues Híjole No se los pude Chingar Al toño Así que bueno Vamos a dejar Esto aquí Voy a Traer La aspiradora Voy a limpiar La basura Todo esto Y bueno He confirmado Que este bloque Es un 4G63 Y pues Según este Le hicieron Un stroker kit El stroker kit Es cuando Le ponen Un cigüeñal De un Este 4G64 Andale 4G64 Que es como El Mitsubishi Del toño El naranja Este es un 2.4 Solo le ponen El cigüeñal De ese Y pues Hacen los cilindros Más grandes Pero bueno Obviamente no se sabe Nada de eso Si es cierto Porque pues Se necesita Desarmar el motor Pero bueno Para los que Estaban diciendo Que es ayer Que si este carro Hacia Pues los 300 Hp Casi la da Pues yo creo Que sigue Porque también Porque también Me decían Que si todo Era stock Pues obviamente No es stock Tenía antes Aquí una pipa Ustedes vieron Toda cortada Y eso Pero tenía Modificado esto Ahora ya tiene Esto Tiene pipa De intercooler Pueden ver Ahí está El front mount Intercooler También tiene Un trot Que se hace Llamar S Ahí está S90 Este trot También está Bien grueso No sé también Si le hayan Hecho el agujero Al intake Más grande Así para machar Este No sé El turbo Este es un poco Más grande Que el original Obviamente Si creo Que está haciendo Ese poder Y pues más aparte El dyno Que tengo en el culo Cuando está sentado Pues si verdad Si despegaba Bien chingón Este carro Cuando lo sacamos A correr Y pues Pues si Tiene Tiene Todas las pipas Gruesas Tiene escape Y pues Yo creo que si Si hace buen poder Pero bueno Hasta que lo terminemos Y este si Lo vamos a sacar A correr Y todo Y eso si Ya les dije No voy a vender Este carro No lo voy a vender Este me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Un buen buen rato Pero bueno Primero es el interior Después nos vemos acá Porque esta es Nomás de Pues esconder cables Limpiar Limpiar Lavar aquí Volver a repintar Acá Y pues Pintar estas pipas De aquí Que van acá De este mismo color Un gris Chingón Va a quedar Es la tapa La voy a pintar Igual No les voy a decir El color todavía Pero les va a gustar Creanme Así que bueno Voy a seguir yo Ahí Removiendo eso Del centro Y pues a sacar Cosas que no No pertenecen Ahí También guys Voy a agregar A la lista Un cinturón De seguridad Porque pues Este tenía El harness Como pueden ver Aquí tengo Los asientos Este tenía Un harness Y este Pues es parte Del harness Y este Tornillo Pues ahí Ya se quedó Y este Pues obviamente No es el original Del carro Así que Ahí están Miren Con harness De esparco Y todo Aunque si caducan Según las leyes De De las autopistas Y eso Se tienen que cambiar Cada tanto Aquí tienen un mensaje Torino Small ¿Ves? Con razón Apenas cabía Este es un Small Pero bueno Como les había dicho Este es el Que están Peor condiciones Aquel es el Que está Más o menos Que necesitaría Una lavada Y no estoy seguro Si se pueda Pues cambiar De asientos De este Ponerlo para acá Pues para mientras ¿Verdad? Si quiera Tener un buen Asiento ahí Mientras se consigue Todo Y pues Echarlo una lavadita Dejarlo en el sol Porque pues Si se cambian Porque las brackets ¿Verdad? Tienen brackets Que están abajo Si nomás se pueden Cambiar los asientos Pues voy a hacer eso Mientras Voy a cambiar Este A este lado Y pues voy a Tener que ir al yonke A sacar un Cinturón de seguridad Y pues Hasta ahorita Es perfecto El plan Si encuentro asientos O los de acá Atrás de piel Pues se los voy a poner Son grises Si se están preguntando Pero bueno Ahorita A limpiar Todo este desmadre Y nos vamos Con la pieza De en medio Bueno guys Aquí al lado También ya casi Termino De sacar Todo Pues al El metal Ahí Oxidado Y aquí también Ya ahorita Voy a empezar A A expirar Pero ahorita Que quité Aquel lado Guys Aquel panel De aquel lado Que va aquí Acabo de descubrir Algo guys Que Pues si está Está canijo Aquí No me lo imaginaba Que iba a encontrar Esto Pero miren guys No lo quiero Ni tocar Ahorita Que quité Aquí el de en medio Ya quité Los tornillos De aquí Del otro lado Son nomás Uno de cruz Hay una jeringa Ojalá Y pues Nunca la hayan usado Porque todavía Tiene pues El tapón Pero es una jeringa Que usan heroína Porque pues Está bien delgadita Bien chiquita Y pues Así salen Las películas Así que Es esta cabron Es esta Ese chamaco Que me lo vendió Pues no sé No creo que haya sido él Pero si fue él Pues ni modo ¿Verdad? Cada quien pasa Por algo en su vida Pero No hay razón Por cual Ahí pues Rendirse Hay que seguir adelante Pero bueno Ahorita voy a quitar esto Ya afloje aquí El shift knob Como pueden ver Ahora estoy Ya nomás Está listo Para sacarse Ahí está Y este pues Está en perfectas condiciones También lo voy a dejar Este es el que voy a usar Y también Voy a reemplazar Esto Pero bueno Vamos a quitar Este guys El center console Ya para Movernos aquí atrás Y sacar todo Este desmadre Así que guys Vamos a hacer eso Miren guys Aquí está Lo que se sacó No es Mala onda O algo Pero si ustedes Tienen ahí Pues Experiencia Con estas chingaderas Que hayan visto Por ahí Pues asegúrenme Ahí en los comentarios Si esta es la que usan Para inyectarse La heroína En las venas Que ya ven Que en las películas Todo esto sale Pero lo bueno Que tiene su cobertor Para la aguja Así que Pues Cuando Los que trabajan En la basura Verdad No se van a A picar Así que Ahí está Yo pensaba Encontrarme ahí Mil cosas Menos eso Ya que es la primera vez Que me ha pasado Hasta a mi Pero bueno guys Uff Ya llevamos acá Buen rato Limpiando Limpiando Porque Lo quiero preparar Bien perrón Ahorita lo malo Que pues no tengo Pintura blanca Tengo negra Pero quiero usar blanca Así que va a esperar Aquí a pintar Para pintarse Ahorita ya voy a quitar esto Voy a arreglarlo Aquí del chifna Porque veo Que le hacen falta Unos tornillos Aquí abajo Para que quede bien Y si no Pues le voy a hacer Uno custom Y aquí ahorita Atrás Es lo siguiente Así que Vamos a hacer eso Bueno guys Seguimos aquí Dándole Si está Un poco canijo He descubierto Una cosita Por aquí Ya no voy a necesitar El cinturón Del pasajero Ya que pues Esta madre Estaba aquí Escondido Atrás De este panel Pueden ver Ahí está El cinturón Así que Perfecto También encontré Este Cableado Que yo creo Que en un tiempo Anterior Voy a poner Aquí la foto De lo que me refiero Que yo creo Que este le pertenecía A un FM Y C O algo así Verdad Que es como Una computadorcita Exterior Marca Apexi Que este Pues Que se puede Tunear Ahí pues Hacer las mezclas Más este Del aire y gasolina Darle más gasolina O más aire Porque esto es como Que controlas Tú El MAF O La caja Esa que les había enseñado Donde va el intake Pero es nomás pues Este Como Un chip Verdad Pero bueno Todo esto también Es de insulación Todo ahí Lleno de Aceite Agua Que Que se yo Pero bueno Acá atrás Como pueden ver Ya estufas Así que esto Pues Ayayay Allá Este cable rojo Es para la pompa De la gas Que ahí mismo Se activa Así que Ese lo voy a dejar Ahí Lo voy a Arreglar Más chingón Estos Más de poner Pues Tape En Taiparlos Hacerlos Pues Que no se Miren Así Todos Locos Pero bueno Todo bien Ahí Voy a arreglar Esto Si encuentro El tape Ahorita Voy a poner El cinturón De seguridad Para atrás Y pues Ya Creo que Pues aquí Yo ya voy a Terminar el video Nomás voy a Limpiar aquí Esto Y Lo siguiente Va a ser Darle corriente Al conector Del OBD2 Para poder Conectar Mi computadora Y ver El tune Que tiene Y todo eso Al chip Y pues Bueno Yo creo que Pues vamos Vamos bien Ya nomás Ahí cuando Se pinte Aquí adentro De blanco Y se ponga Esto nuevo Antes de que Vaya pues La carpeta Pues si Se va Se va a tener Que pintar Porque no lo Quiero dejar Así con ese Óxido Porque pues Eso es cáncer Si no se cura No se lija Pues va a seguir Comiéndose Verdad Y también Bueno Ahora si Lo que les tengo Que decir Si es Que viven Aquí cerca De West Palm No me importa Manejar Verdad Alredores Algo obviamente Razonable Si tienen Los cinturones De atrás Pues Los quiero Que eso Si no están Aquí No están Conectados Pueden ver Ahí están Los dos tornillos Y arriba Pues me hacen Falta Y los dos Cuadros De donde Se descansa La espalda Verdad Eso es lo único Que me va a faltar Del interior Más la carpeta Y ya va a estar listo Así que guys Voy a limpiar Aquí todo este desmadre Ya para Concluir este video Y pues Vamos a hacer eso Aquí le seguimos Dándole al talón Carrazo Pero bueno guys Se murió La cámara Otra vez Pero aquí estamos Con el teléfono Como les decía Pues si Esta carpeta Aquí la pusieron Muy mal Se ve fea Pero bueno Mañana Mi misión Es este Conseguir pintura A pintar Aquí todo Esto Y pues Acá atrás Allá En la cajuela Y pues Ya este Darle al Conector Del OBD2 Y pues Arreglar Más cableado De aquel lado Con mi carnal A ver si me ayuda Miren Más allá Pero bueno Ahí va El avance Ahí va Ustedes querían Videos Y pues Lo estamos Haciendo Así que ya Me despido De ustedes Tengan un bonito Día Y pues Ahí nos vemos Para el siguiente Vídeo Saludos